¡Habla! Esto es Cinescape y una de las películas más esperadas de este 2012 se llama El Hobbit. Sí, es una película realmente ambiciosa y además no solamente es una película ya por una superproducción propiamente dicha, sino que presenta un nuevo formato cinematográfico. Vamos a ver algo nuevo, se llama HFR3D o High Frame Rate 3D o 48 cuadros por segundo. Algo nuevo, ¿sabes por qué? Porque la definición ya es tal. Peter Jackson ha invertido en crear un nuevo formato para presentar esta película. Y además no solamente eso, sino que vamos a ver un poquito la historia del libro, las veces que se ha tratado de llevar a la pantalla y un poquito para calentar motores de lo que es El Hobbit, la gran película que cierra este 2012. A comienzos de la década pasada, el mundo se rindió ante El Señor de los Anillos, la ambiciosa trilogía cinematográfica que adaptaba a una de las sagas literarias más queridas de todos los tiempos. Pues bien, aquella apasionante historia de magia y aventura tiene su origen en otro popularísimo libro, El Hobbit, al cual le ha llegado el turno de dar el gran salto a la pantalla grande, también como una trilogía. Publicada por primera vez en 1937, El Hobbit, es una novela de fantasía escrita por el genial autor inglés J.R.R. Tolkien, quien con este trabajo mostraba por primera vez el gigantesco mundo mitológico que seguiría desarrollando en adelante. Así, la obra narra la historia del Hobbit Bilbo Bolson, quien junto con el mago Gandalf y un grupo de valientes enanos, inicia un peligroso viaje en busca del tesoro que el dragón Smaug custodia en la montaña solitaria. Aclavado unánimemente por la crítica y considerado todo un clásico de la literatura infantil, este libro ha sido traducido a más de 40 idiomas y se calcula que ha vendido alrededor de 100 millones de copias a lo largo de los años, cifra que lo convierte en uno de los títulos comercialmente más exitosos de todos los tiempos. Cabe añadir que fue el gran suceso editorial de El Hobbit, lo que llevó a Tolkien a escribir El Señor de los Anillos, una serie de tres volúmenes que continúa la trama, pero en un tono más complejo, adulto y oscuro. Ante su enorme acogida, las peripecias del Hobbit han sido adaptadas innumerables veces al teatro, la radio, los cómics, la televisión y los videojuegos. Entre todas estas versiones destacan el telefilm animado de 1977, realizado en los Estados Unidos para la cadena NBC. Y como era lógico, luego del enorme fenómeno en el que se convirtió El Señor de los Anillos a comienzos de este siglo, la industria cinematográfica puso inmediatamente sus ojos en El Hobbit, proyecto que ha recaído en el realizador neozelandés Peter Jackson, gestor de la primera trilogía. Es así que esta superproducción será para los cinéfinos una precuela en tres episodios, el primero de los cuales llegará en pocos días a nuestras salas. A nivel técnico, la gran novedad que nos trae esta segunda saga es el sofisticado formato 3D de imagen de alta frecuencia, el cual en algunos cines selectos presentará la película en 48 cuadros por segundo, una modalidad que se acerca mucho más a la forma en la que el ojo humano ve una imagen real, aunque para tener una verdadera idea del gran avance tecnológico que representa la alta frecuencia, debemos recordar que una película convencional se proyecta a 24 cuadros por segundo. Por supuesto, en el Perú, también podemos disfrutar del Hobbit con esta incomparable calidad visual en las salas 3D de Cinemarque. Como vemos, el rico universo creado por J.R.R. Tolkien seguirá maravillándonos por varios años más, así que ya deberías estar preparado para esta nueva odisea en la Tierra Media. Bueno, muy chévere que Peter Jackson haya retomado las historias de la Tierra Media y te cuento que Cinemarque va a tener la exclusiva total con todo el elenco, con los actores, con el director y todo del Hobbit. Así que atentos a Cinemarque porque ahí tenemos más y qué chévere que Cinemarque traiga ese nuevo formato que está presentando justamente la película en 3D. Dicen que es increíble, que es una cosa absolutamente revolucionaria y en el Perú solamente lo tendrá Cinemarque. Así que atentos con el Hobbit y esta nueva onda en el mundo del cine. Ahora sí, hablando de ir al cine, ¿qué películas llegan a nuestra pantalla la próxima semana? Hay un montón de pelas que ya están listas. Estos son los próximos estrenos. Joseph Gordon-Levitt, Bruce Willis y Emily Blunt se unen para un interesante film de ciencia ficción en Asesinos del Futuro. El film se desarrolla en el año 2044 y gira en torno a los Loopers, unos asesinos a sueldo que realizan su trabajo a través de viajes en el tiempo. Sin embargo, las cosas se complicarán cuando el más calificado de estos sicarios reciba la misión de matar a su yo del futuro. Con una gran recepción en la crítica y harta presencia en las redes sociales, esta cinta es una de las grandes atracciones de la semana. Miley Cyrus y Demi Moore llegan en casi 18. Remake americano de una exitosa cinta francesa y que cuenta la historia de un adolescente que comienza a vivir su primer amor cuando se enamore de su mejor amigo. Sin embargo, las complicaciones típicas de la edad y una difícil relación con su madre que a la vez vive sus propios dilemas amorosos harán que tenga que madurar más rápidamente. Un divertido y tierno film ideal para aquellos que viven las penurias y alegrías del primer amor. La cuota de miedo llega con La cabaña del terror. Un singular film donde cinco jóvenes amigos saldrán de la ciudad dispuestos a pasar un fin de semana de desenfreno en una acogedora cabaña en medio del bosque. Sin embargo, a su llegada comenzarán a experimentar extraños sucesos que les hará sospechar que no solamente no están solos, sino que el lugar oculta algo muy extraño. El cine chileno vuelve a nuestra cartelera con una producción que se burla de los cada vez más omnipresentes telepredicadores. Así, Dios me libre es una divertida sátira donde dos primos se unirán para formar una secta religiosa y aprovecharse de los incautos a través de un programa de televisión que busca recaudar dinero para esta nueva y falsa iglesia. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. ¡Bienaventuranza! La verdad transprofética ya está aquí. Drew Barrymore y John Krasinski dan vida a Una gran esperanza. Un cautivador film basado en un hecho real ocurrido en la década del 80 y donde un periodista y una activista ecológica buscan rescatar a una familia de ballenas grises que han quedado atrapadas por un bloque de hielo en el círculo polar ártico involucrando la cooperación de los gobiernos de Estados Unidos y Rusia en plena Guerra Fría. Buenas a estas películas y para más información de estos u otros próximos estrenos métete a nuestra página web ahí tienes los trailers información adicional horarios y más y así organizamos mejor esta salida al cine. Bueno, estamos viendo acá El origen de los guardianes una película navideña muy chévere con un toque audiovisual espectacular en 3D y la puedes ver en Cinemark. Ahora, si vas a Cinemark en Plaza de Angamos gracias al origen de los guardianes te puedes ganar un viaje a Canadá para cuatro personas alucina toda la familia se va a Canadá y vive pues la magia de la Navidad inolvidable gracias al origen de los guardianes por compras en Cinemark y también tus compras en el propio centro comercial de la Lopen Plaza participan por esta gran promoción del origen del chat y sus amigos todo chévere. Muy bien vamos a hacer ahorita una pausa comercial no sea zapping no me cambies de canal que venimos con más.